hola hola familia buenas tardes qué tal estáis espero que estéis súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy estamos en carrefour y os voy a enseñar cositas de decoración nuevas que han traído últimamente pues como os decía os voy a enseñar cositas de decoración que han traído nuevas últimamente y nada a ver qué es lo que hay mira familia por aquí tenemos cuenquitos y vasitos tenemos estos de aquí por ejemplo que cuestan 3,50 luego tienen los vasos a conjunto son grandecitos son capacidad de 425 centilitros estos cuestan 3,50 y todo de todo esto que os voy a enseñar ahora tienen la segunda unidad al 70% luego esto es así con unas rayitas que hacen relieve por fuera super monos también a 3,50 y a 3,99 los balls que vienen así y las tacitas así más más bajitas como podéis ver son súper bonitos luego hay estos de aquí que también son muy bonitos mirad en un color azul las tazas cuestan 3,50 y luego los las tazas así más bajitas y los balls también 3,99 luego hay estos que creo que son mis favoritos mirad qué bonitos las tazas a 3,99 y los balls también a 3,99 parecen súper bonitos estas tienen relieve por fuera luego tenemos estas tacitas así que cuestan 3,49 y a 3,99 el ball luego por aquí hay estas cafeteras que me han parecido súper bonitas mirad tienen esto transparente entonces puedes ir viendo cómo sale el café me parecen súper bonitas la verdad serían así como se ven ya una vez rellenas sirven para para inducción mirar aquí lo pone inducción vitro eléctrico gas lo que no se pueden poner es en el lavavajillas esta medida pequeña que es para 6 tazas aproximadamente cuesta 29,90 que en 240 mililitros y luego la medida más grande cuesta 36,90 que es para 9 tazas 360 mililitros luego por aquí hay estos platitos y cuencos así en forma de hoja tenemos estos grandes que son de 16 x 7 centímetros a 7,99 luego las hojas así más grandecitas a 6,99 bueno más grandecitas no el único tamaño que hay lo que hay en este color oscuro y en color más grande más claro perdonar hoy estoy y luego las bolsas y más pequeñitos cuestan 4,99 luego también hay botellas de estas térmicas de Agatha Ruiz de la Prada hay este diseño de aquí cuestan 14,99 este de aquí y la capacidad es de 650 mililitros y luego hay esta otra de aquí luego por aquí hay esta bandeja de madera de bambú y que viene con tres bases así de pizarra como veis por aquí a 5,19 y bueno esta sería la bandeja hay una aquí medio abierto a ver si puedo sacar las tablas madre mía bueno así así es como vendrían pero las tres luego a 8,99 tenemos la bandeja esta así de pizarra pero con asas de aluminio de acero perdonad he dicho de aluminio de acero inoxidable la medida es de 45 x 20 centímetros y luego a 4,50 tenemos lo que es la tabla únicamente así rectangular de 30 x 15 yo estaba intentando sacar este y aquí hay uno ya de exposición bueno en fin a 5,99 tenemos estas bandejitas que vienen con la base también de bandera de bambú y viene la bandejita para los aperitivos con asita bueno con sí con asas son de 17 x 13 x 4,5 centímetros y luego a 5,99 tenemos esta que es como una cazuelita veis viene la bandeja de bambú la cazuelita y la tapita esta es de 13,5 x 10,5 x 8 centímetros luego para que hay fuentes para horno los hay así más grandecitos se pueden meter al horno lavavajillas estas son de gris y la dimensión de esta es de 36 x 25 x no 36 x 25 y medio por 6 centímetros y esta cuesta 12,99 y está en este color rojo en color gris en este color de aquí como naranja calabaza y en este color blanco roto y luego hay la medida así más pequeñita que son iguales pero son más pequeñitos estas son de 30 x 18 x 5,5 x 9,99 y también están los mismos colores en rojo en gris en naranja y en blanco roto y luego hay estos que son ovalados en vez de cuadrados que estos son de 30 x 17,5 x 6 centímetros y están también los mismos colores rojo gris naranja y blanco roto y hay estas de aquí mirar estas de esta es de esta depende del color cuesta un precio otro bueno estas son de 25 x 25 centímetros y la roja vale 9,99 esta gris 9,99 también esta en color crema o blanco roto 7,99 y la naranja a 7,99 también luego por aquí tenemos este set de 5 bols de acero inoxidable vienen en tamaños diferentes como podéis ver por aquí vienen 5 viene uno de 24 centímetros otro de 15 de 12 de 9 y el otro que falta 24 15 12 9 falta una medida a ver si aquí lo pone a ver aquí atrás aquí de 24 de 19 de 15 de 12 y de 9 faltaba el de 19 que no estaba puesto bueno vienen 5 bols como podéis ver por aquí no se pueden poner ni en el horno ni en el lavavajillas se tienen que lavar a mano y son así con la parte exterior blanca como podéis ver luego a 3,99 también hay estas fuentes de inox de acero inoxidable bueno de inox creo que es lo mismo que acero inoxidable y vienen tres dimensiones 25 29 y 35 centímetros y son ovaladas luego aquí hay unos stands así con cositas varias de cocina os voy a ir enseñando un poquito hay por ejemplo este set de 3 pinzas de inox por 3,50 los palillos que vienen 4 botecitos por 2 euros hay cuchillos así para pelar frutas por 2,50 estas tijeras de aquí mirad que están por 5 euros este set de dos cuchillos 6 euros esto es un cenicero no que le das aquí un cenicero por 5 euros luego hay estos coladores por 3 euros hay varias cosas diferentes este rayador de acero también a 2,50 esto de aquí que es a ver esto es un cuchillo de este tipo por 4 euros hay tablitas así de madera por 10 euros la dimensión es 38 por 24 hay tarjeteros así por 3 euros esto es un pastillero creo está todo muy mezclado yo os voy enseñando así lo que vea yo que me interesa esto es un pastillero creo pasa que no pone el precio a ver si lo puedo abrir uy está despegado está roto esto nada fuera luego hay estos cepillitos por 5 euros las nanas estas por 2 euros aquí hay más tarjeteros de estos bueno hay estos dos diseños por aquí hay estas manoplas por 4 euros la batidora esta la varita batidora por 3,50 hay los rodillos así pequeñitos por 4,00 que más hay por aquí cubiertos y ahí vienen 6 cuchillos por 8 euros luego aquí vienen cucharas 3 unidades por 8 euros también bueno hay cosas que las veo un poco caras luego hay el picador este para ajo el prensador para ajo por 8 euros hay también estos maceteros por 2,50 que lo podéis utilizar como maceteros bueno para poner aquí bolígrafos en un escritorio para las cosas de manualidades de los niños lo que queráis vamos y que más hay por aquí hay estos termos de 350 mililitros por 8 euritos esto que es un abridor de botellas con tres tamaños diferentes por 3 euros está en este color y en color rojo pues ya estaría familia eso es todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido por lo menos que os sirva de utilidad os he enseñado así cositas que me parecían interesantes la verdad es que no tienen mucha cosa de novedad en cuanto a cositas así de cocina de vajilla y tal imagino que ya más de cara a la primavera pues sí que traerán cosas pero bueno de momento no tienen mucha cosa pero bueno nos hemos entretenido por lo menos no bueno familia os mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video